vean esas estatuas se van a enterar de quien manda aquí ya lo creo me oyes taireen ya puedes venerar mis abdominales recuerda mi nombre oh ok los puntos del doctor Z cuídate mucho tengo algún subfusil que me guste más no pero esta pistola si que me gusta más cura tus heridas de bala en la clínica portátil del doctor Z gracias me gusta tener esto a mano por si me quedo sin analgésicos nadie tiene mejores balas que las de misiones marcos vale ¿a dónde tenemos que ir? no 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 tu no 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 ¿Qué pasa? Esto es la manzareta. No, hombre, no. Me revento. ¿Dónde coño estoy? Me revento. 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 Tengo que hacerlo con esto. Creo que podria usar a esos Scalds para mis perritos. Será una crueldad. Pero por probar que no quede. Plla esa carne. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Felph! ¡Mira que he tenido trabajos chungos en la casta! ¡Pero nunca chef! ¡Bueno, no todos pueden ser chef! ¡Ahora vea, por la carne desca! ¡Venga, muérete! ¡Vale! ¡Vale! Ok Si tú lo dices, yo no juzgo ¡Vale! ¡Pero siempre se mueve todo! ¡No, no, no! ¡No! ahí ya está había hijo que come culo será esto ah 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 No me veneno. Ya he matado a doce chefs. ¿Uno más y me llevo el premio gordo? Vale. 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 Vale.